... Me recuerdo, me recuerdo. Yo soy la partida. ¿Viste lo que trajimos para cocinar, porque todo, todo, ya lo usaron los otros días. Todavía no necesitan, pero esto es para hacer tipos de masas. Para un año, para el cocheo, para sirvas y tartas. ¿Comer a los chicos del año? Así surgió. ¿Y cuántos chicos tenían? Y nosotros, no. Lo que hacíamos era, los chicos venían en cocheo. Entonces el que se cansó en realidad, el que me empujó fue mi marido. Porque él me dijo, sacame, sacame todo esto de acá. Y armaron algún lugar institucionalizado, digamos. Pero no me lo haga acá, porque no sabemos ni cuánto somos a la hora de comer. Ni nada. O sea, porque era la hora de la leche. ¡Pobre hombre! Hay que considerarlo. Sí, era complicado. Se había complicado. Se había complicado. Lo que pasa es que era una época, bueno, en el 2002. ¿Y cómo fue acá que conseguiste? No, esta casa es mía. Es mía. Es mía. Sí. Pero la teníamos porque la idea era que mis viejos vinieran, son de Ensenada. Se vinieran. No los moví de mi casa. No los moví, no. Y entonces dijo, bueno, mira, usa eso. Y hace algo. Armamos la asociación civil. Buscamos, en ese momento estaban arrancando los planes jefes. Buscamos lo que nos diera continuidad de laburo. Porque había que limpiar, cocinar, hacer un montón de cosas que hay que hacerlo siempre. Así que buscamos esos planes, que construimos 10 en ese arranque. Y los ubicamos por la zona. Los vecinos del barrio que estaban tratando de buscar esos planes, digamos, y los trajimos para acá. Y con la asociación civil. Y eso arrancamos. Sin plata, sin nada. El primer día se cocinó lo que nos donó la carnecería de la esquina. Había que funcionar, socios, qué sé yo, con dinero. Y así fuimos. Recién al año hicimos un convenio con el Ministerio de Desarrollo. Al año de funcionar, en ese entonces nos manejábamos con cuotas de socios voluntarios. En ese momento un montón de chicos venían. Pero no bajó el número, ¿eh? La diferencia es que nosotros ahora los chicos no comen acá. Hace ya más de tres o cuatro años que los chicos vienen a buscar la vianda y comer en su casa. Sí, eso me acuerdo. Eso fue una decisión de volver a comer en casa, ¿viste? Y... Y... Pero... En ese entonces, claro, comíamos en dos turnos. En dos turnos porque no nos entraban. Sí, sí. De 35 chicos que atendimos el primer día, pasamos a 120 a 5. Sí, sí, eran 105 chicos y todo. Aparte que... Venían con hambre, pobrecitos. Y eso... No me acuerdo. Porque ese pasaje fue... La primer... La primer reunión lo que dijimos es, bueno, está bien. Podemos darle comer a 35 chicos, ¿no? ¿Quién le dice al chico 36? Vos no. ¿Quién le dice? ¿Quién se para frente a un pibe que viene y dice necesito... ¿Quién le dice que no? Claro, claro. Y vinieron... Y vinieron las mamás de los chicos que venían a comer acá. Que ya tenían planes. El plan jefe emigró al plan familias. O sea que ellas ya no tenían contraprestación. Algunas se fueron y la mayoría quedaron igual. Porque... A ellas les servía... Atender a su familia. Y ahora sí, estamos. Ahora la asignación a ellas no les obliga ninguna contraprestación con el comedor. Y sin embargo... Se turnan... Para poder tener sus recursos. Porque trabajan por hora. Porque tienen algún negocio. Algunas se han puesto en un almacén. Eso está bueno, sí. Entonces se turnan y vienen una los lunes, una los miércoles y una los viernes. Pero se siguen manteniendo en relación. Está bueno, sí. Así que nada, planteamos bastante, sí. Pero la idea siempre desde el principio que charlamos fue la formación. Esa es una idea tan importante que acordáramos con la universidad. Fue la formación. Nosotros desde el vamos cuando nos planteamos el nombre. No nos pusimos comedor. Porque la realidad era que necesitábamos la reforma. Pero ahora nos pusimos comedor. Centro Recreativo y Cultural. Nos pusimos entre nosotros. Porque la idea era... Estos pibes tienen que formarse en algo para aprender a ganarse la vida dignamente. Y la dificultad nuestra era siempre esa. ¿Cuál es el recurso humano que le decidió formarse? No, no. Estábamos en situaciones difíciles. Bueno, compartamos solidariamente todo lo que había porque había que mantenernos vivos. Por supuesto. Pero la idea era otra. La idea era otra. La idea es... Busquemos cómo estos chicos que van a ir creciendo se forman en un oficio, en una actividad, lo que fuera que les permita pararse frente al trabajo desde otro lugar. No a pedir una moneda, ¿no? Sino a decir, yo sé hacer algo y con esto me gano mi trabajo, ¿no? Porque lo que fue más difícil en esos tiempos fue ver que había una generación que había perdido esta cultura del trabajo. No, no, no.